Gracias a la vida El cielo, su fondo estrellado Y en las multitudes La mujer que yo amo Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado el sonido Y llena de ese baño Con él las palabras Que pienso y declaro Madre amigo, hermano Y luz alumbrando La ruta del alma De quien voy amando Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado la marcha De mis pies cansados Con ellos anduve Ciudades y llanos Vallas y senderos Caminos y charajos Y la casa tuya Tu calle, tu patio Gracias a la vida Gracias a la vida Que me ha dado tanto Cuando dio un corazón Que agita su marco Cuando miro el fruto Del cerebro humano Cuando miro el bueno De tus ojos claros De tus ojos claros Gracias a la unidad Que me ha dado Que me ha dado tanto Me ha dado la risa Y me ha dado el llanto Por eso distingo yo Dicha de quebranto Los dos materiales Que me ha dado tanto Que me ha dado tanto Que me ha dado tanto Que yo canto Y el canto de tus tres Que es mi mismo canto Gracias a la vida Gracias a la vida Gracias a la vida